Hola mis amores, mientras termino acabo de organizar esta mesita, quiero contarles algo que aprendí esta semana y me parece que tú también lo tienes que saber. Yo normalmente no he sido una persona que respete las monedas, así como lo oye, respetar las monedas. Para mí las monedas no valen, para mí las monedas son, ah ok, no, eso vale de qué, 50 céntimos, vale qué, un euro, no pasa nada, no es nada, es un euro. Pero resulta que he estado leyendo el hombre más rico de Babilonia y me ha impresionado la falta de educación financiera que he tenido en mi vida referente a lo que es la construcción de riqueza. O sea, la construcción de riqueza comienza desde el primer euro que tú comienzas a ahorrar para poder tener un dinero tuyo que tú puedas invertir en algo que te genere algo diferente a ese ingreso que te permite vivir. Ya te voy a explicar. O sea, el hombre más rico de Babilonia dice que tú tienes que pagarte a ti. Tú generalmente pagas el arriendo, pagas la energía, pagas al agua, pagas al peluquero, pagas todo, pero tú no te pagas a ti. Y tú dices, pero es que si yo le estoy pagando al peluquero es porque tengo un dinero. Pero no, págate a ti un dinero que te quede al menos una décima parte. ¿Tiene lógica? Pues resulta que esa décima parte que tú comienzas a ahorrar puedes luego comenzar a realizar otras inversiones para poder monetizar en algo. Y tú dices, no, es que es muy poco. Nunca subestimes una cantidad. Es por eso que no respetamos las monedas. Porque nos parece que es muy poco. Pero les voy a contar. Yo siempre he hablado mucho acerca de los micro gastos. Y yo de un mes para acá que comencé a leer el libro, he comenzado a no ser tan gastona con las monedas. Yo, por ejemplo, ay, tengo dos euros, tengo tres euros. Porque hay faltas en la casa. Vamos a juntar. Y teniendo de pronto otras cosas en el mercado que podría usar para la comida, digo, no, hay que comprar esto. Pam, digamos. Y tengo galletas de sal. Entonces, he comenzado a ser un poquito más cuidadosa con el dinero y comencé a meterlos en una alcancía. Y me sorprendió que de moneda en moneda en moneda, de las que yo normalmente en rutina digo, no pasa nada, he conseguido reunir 150 euros en esa alcancía. Y yo digo, oh my God, es cierto. Entonces, de último te voy a dejar los tres principios de la riqueza. Primero que todo, comienza a vivir con menos de lo que ganas. Esto lo recomienda muchísimo, comenzar a ser más austero. Y no es ser del todo tacaño, pero realmente si nos ponemos a ver, si somos más austeros, comenzamos a valorar mejor el dinero y podemos invertir en otras cosas. Segundo, comienza a preguntar a las personas qué hacen con el dinero, cómo le invierten, cómo le hacen. Es importante comenzar a preguntar. Y por tercer punto, pon en práctica lo que estás aprendiendo. Comienza a buscar formas de invertir ese dinero que tú no necesitas, que sea poquito y te vas a dar cuenta que esto comienza a tener un cambio.